Los números verdes han llegado este martes a las bolsas después de que Estados Unidos y China hayan anunciado que dentro de dos semanas van a reactivar sus conversaciones comerciales y además van a retrasar los aranceles que tenía previsto Estados Unidos ponerle a China el próximo 1 de septiembre tres meses más hasta diciembre. Así Wall Street que había iniciado la jornada en negativo se ha dado la vuelta con un rebote de casi el 2% y de la misma manera Europa se ha teñido de verde. Sin embargo las subidas han sido más moderadas el IBEX 35 ha avanzado hoy un 0,22% y se ha quedado a las puertas de los 8.700 puntos. El termómetro del IBEX ArcelorMittal se ha disparado y ha sido el valor más alcista ha subido más de un 5% y en el lado opuesto uno de los valores más castigados ha sido AENA se ha dejado más de un punto porcentual en la misma sesión en la que JP Morgan le ha bajado su recomendación. Y como telón de fondo los inversores han mantenido su atención en Argentina después de que ayer viviera su peor jornada bursátil en más de 70 años al caer un 38% hoy ha iniciado la sesión con un rebote de en torno al 11% aunque sí sigue cayendo su divisa el peso argentino frente al euro y frente al dólar. Mientras tanto también preocupa la situación en Italia en Reino Unido con el Brexit así como las protestas en Hong Kong. Y además hoy se han conocido unos datos macroeconómicos que no han sido del todo buenos como el CEO alemán que ha caído a su peor nivel en más de 7 años así como el paro en Reino Unido que se ha elevado hasta el 3,9%. Sí han sido buenos los que se han conocido en Estados Unidos donde la inflación ha subido al 1,8% por encima de lo esperado y hoy los índices de Wall Street registran importantes subidas. Pueden seguir informándose